¿Qué tal? ¿Cómo están? El renovado saludo para todos nuestros televidentes iniciando otra semana aquí del Noticiero Central junto al compañero Aníbal Espindola. ¿Cómo estamos, Aníbal? Hola, Silvio. Muy bien. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia del Noticiero Central. Y bueno, creo que tenemos un monotema. Sí, realmente. Tenemos que hablar de esta filtración bastante llamativa, hay que decirlo también, de este reporte del... ¿Puedo decir filtración? Y no sé, coña, así aparecía, por lo menos. Vamos a darle esa denominación. Ceprela, ¿verdad? Es el, a ver, es el octavo. Informe. Report de inteligencia ya. Sí. Pero no solamente de Horacio Cártez, sino de varias otras personas vinculadas. Él, Horacio Cártez, este... a ver, Luis Enrique Boscato. Creo que fue a Ivano Silvera. Sí. Y entre tanto, ¿verdad? Y después, ¿alguno del mismo entorno familiar? El 26 de mayo, el jueves, 26 de mayo, se presentó este informe al decir del fiscal Omar Legal, ligó al Ministerio Público. Sí. Más allá de que él aclaraba hoy después esta presencia de él y de la propia Sandra Quiñones en el Senado, de que en febrero pasado ya se había aperturado una investigación. Contra Horacio Cártez. Sí. Y que los reportes, por lo menos el reporte que tiene la fiscalía, difiere del reporte que se está publicando ahora. Eso dijo hoy en el Senado. Entre otras cuestiones. Y que todavía faltan recibir algunos informes complementarios desde la misma Subsecretaría de Estado de Tributación. Por otro lado, hay reacciones también de algunos parlamentarios que dicen que al fin tenemos nombre de personas físicas y jurídicas a quienes investigar. Declaraciones del Senado Jorge Querey. Y del lado del equipo jurídico y político de don Horacio Cártez, señalar de que todo se trata de una persecución política y económica a pocos meses de las internas simultáneas. Pero se debería aclarar sobre todo qué tipo de transacción realizaba Taveza, productor y comercializador de cigarrillos, a gran escala, con algunas empresas del mismo grupo. Porque aparecen en ese listado al menos como supuestos compradores de Taveza. Ahora, la explicación que te dan los abogados del grupo Cártez, en este caso puntual, Pedro Verlárez, es que como Taveza es una empresa que produce, tiene muchas utilidades. Muchos dividendos. Muchos dividendos. Entonces le presta plata con intereses a estas otras empresas del mismo grupo. Y que la legislación no prohíbe esa situación. Y que el estatuto lo permite también, el estatuto de las empresas, del grupo Cártez. Ese es el argumento. Y bueno, vamos a ver que... Pero hasta ahora no tenemos a alguien, digamos, columna del medio que sale a decir, esto es cierto... Es que te refutan, los del grupo Cártez te refutan señalando incluso de que ellos todavía no accedieron al informe. Pero ya salen a aclarar de que no se trata de operaciones de compra-venta de cigarrillos, por ejemplo, sino como... No es defensa y ataque, maniqueísmo total, es solamente defensa y ataque, defensores y atacantes. No hay alguien de... Un árbitro. Un árbitro que te diga, esto sí, esto puede ser, esto no se hace... Y se supone que para eso está la fiscalía, que ahora tendrá que investigar profundamente. Es decir, Silvio, que es un tema altamente complejo. Sí, sin duda. Este último informe tiene 165 páginas, estuve mirando, y son números, más números. Sí. O sea, pobre del analista que hizo este trabajo y del profesional que va a revisar uno por uno. Sí, porque hay que mirar factura por factura prácticamente. Así mismo. Estamos hablando de facturas electrónicas en la mayoría de los casos, supongo, que también permite realizar la trazabilidad de manera más eficaz o más adecuada. Y lo otro, gordito, lindo. Gordito, lindo. Qué personaje, ¿eh? Pero ¿para qué? 12 años de condena. Él salía para algún trabajo. Y aparentemente sí. De esta manera. Con esta indumentaria femenina. Y todos los accesorios. Aprovechando el día de visita ayer, a las 3 de la tarde, hay ya video de la manera en que sale tranquilamente por la puerta principal. Y luego es recapturado en las inmediaciones a unas pocas cuadras. A ver, por lo que estaba explicando la compañera Blanca López. Sí. A dos cuadras. A dos cuadras. No, pero a una cuadra nomás luego sigue. Ajá. Ahí sale. Ahí sale. Fíjense. Mira el guardia ahí. Sí. Pero la forma de caminar. No, pero el guardia es como señal. Abre nomás la puerta. Adango visita. El rostro cubierto con tapabocas. Y una partida de bolso ahí. Sí. Un termo. Y todo era postizo en él. Sí. ¿Verdad? Literal, todo. Sí. Ahí viene. Pero en la cartera tenía ya un arma blanca. Sí. Un poco de efectivo. Y sus cómplices también fueron cuatro cómplices. Cuatro. Entonces, yo un policía. Que también son miembros adeptos del mismo clan, aparentemente. Y probablemente. Sí. Ahora, él está todavía en investigación de delitos de la Policía Nacional. Sí. Y mañana de su audiencia, 242. Y vamos a ver dónde lo envían. Porque acuérdense que los del clan Rotella exigen que sea devuelto a Tacumbú. Ahora, pero 242 respecto a qué? A lo mejor le van a por fuga. No sé. ¿Qué le van a decir? No, pero el preso tiene derecho a jugarse. Claro, es un derecho que él tiene. Sí, sí, sí. De buscar la libertad. Sí. No, es un delito. Ahora, quienes serían eventualmente procesados son los agentes militenciarios. Creo que unos 20 ya fueron apartados. Y hasta el propio director está en la mira. Y capaz con los que lo ayudaron van a resolver también su suerte a nivel administrativo, ¿verdad? Y seguramente. Habrá que ver. Sí. Y seguro. Ah, cierto. Acá nos dice Iván, no precisa que... Este no es el primer incidente de Gordito Lindo. ¿Cómo? Gordito Lindo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alias Gordito Lindo. Alias Gordito Capiatá también lo llamaban un... Ya en su momento él no habrá sido ni un mes. No, él fue el... Te digo, el 10 o 11 de marzo pasado. Tenía consigo la llave de las esposas que le habían puesto el guardia de cárcel. Sí. Y por eso el director fue cambiado. Es que ya fue a tribunales para una audiencia justamente. Sí. Y fue sorprendido en esas circunstancias. Y está procesado también por la masacre en San Pedro. También. Sí, sí, sí. Por la masacre de internos. Es así. ¿Algún otro tema? Y de momento eso... Ah, y lo otro. La presencia del presidente argentino, Alberto Fernández, en la zona de Ayolas. Y entre otras cosas dijo, somos esa patria que se desintegró en límites, sostiene Fernández. Y fue una... A ver, el reinicio de una relación que por mucho tiempo se mantuvo medio con cierta fricción. Me refiero a Paraguay, Argentina. Exactamente. Sobre todo a partir de la muerte de esas adolescentes en la zona norte del país. Ahora, me gustaría saber si asumió un compromiso de pagar todo ya lo que diga Argentina por la energía. Y así no está, por ejemplo. No, fue más bien un encuentro de camaradería, de cordialidad. Recorrieron el brazo de Añacuá. Creo que se van a incorporar tres turbinas que están ahí en proceso ya de instalación. Eso va a implicar mayor generación de energía. Y lo que estamos viendo es el acto de entrega de los títulos a los que habitan las casas que fueron construidas... Las famosas mil viviendas. Mil viviendas que fueron construidas para los trabajadores ya de secretario. Sí. Y al otro lado, en la Argentina, esas mismas viviendas, o similares, ¿verdad? Fueron entregadas ya en su momento a los legítimos propietarios en 1976. Y nosotros lo hacemos en el 2022. Así es. Lo otro tema del Consejo de la Magistratura. Hoy depusieron. Los seis candidatos. Los seis candidatos. Pero todo ya está perfilado, aparentemente. Aparentemente, el miércoles habrá una sesión extra en el Senado. Y los elegidos serían el... Rosel. César Rosel y Jorge Bugarín González. Jorge Bugarín González. Y por el lado, Tercera Fuerza, y el otro por el lado del PLRA. El PLRA. Y se equilibrarían, digamos, las fuerzas nuevamente en el TSJ. Y con esto se va a zanjar esa crisis que se había generado. Sí, señor. Bueno, hablamos del tiempo. ¿Les parece? Tuvimos un fin de semana pasado por agua, llovizna, fresquete. Pero parece que esta semana con frío. Vuelve. Sí. Bueno, a estas horas, la térmica 15,3. La temperatura 16,2. Humedad elevada, lógicamente, 72%. Viento sur que se siente, se percibe. Y añandúgina. 18 kilómetros en la hora, precisamente los vientos moderados del sur van a persistir a lo largo de lo que resta de la tarde. La noche y la madrugada de mañana, en que fíjense la mínima estimada para mañana. Siete grados en horas de la madrugada. Último día de mayo, la mínima 7 grados, decíamos el martes. Y la máxima solamente 16. Una jornada muy similar a la de hoy, pero con una mínima inferior. También frío a fresco, cielo mayormente nublado a vientos del sur. Mitad de semana se prevé vientos del sur y lluvias. Frío a fresco también, cielo cubierto. 11 la mínima, 14 grados la máxima estimada. Día jueves, 10 la mínima, 15 grados la máxima estimada. Un día que irá de frío a fresco también, con cielo cubierto, con vientos del sur. Lluvias, luego mejorando en la noche o a la noche. El viernes, 3 la mínima estimada, 11 grados la máxima, 18. Frío a fresco, cielo mayormente nublado. Vientos del sur, tal la proyección meteorológica para los próximos días de esta nueva semana. Vamos a la tabla de cotizaciones. Ahora el dólar sigue en alza en la compra 6.840, la venta 6.910. El euro, la compra 7.500, la venta 8.000. El peso argentino, la compra 30 guaraníes, la venta 40. El real en la compra 1.320, la venta 1.390. Estamos de este señor Qasem Mohamed Iyasi, quien había sido detenido en agosto pasado en un procedimiento encabezado en nuestro país por el entonces fiscal Marcelo Pecci. Albertini, organismos de los Estados Unidos, plantea ahora un recurso extraordinario, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar su extradición a los Estados Unidos, donde se lo requiere por presuntos casos reiterados de lavado de dinero. El abogado Eduardo Casenave, defensa, ¿está en la defensa? Sí. El ciudadano brasilero de origen libanés, presentó esta acción de inconstitucionalidad ante la sala respectiva de la máxima extensa judicial contra la decisión que había confirmado la extradición. Si bien recomendó a su cliente someterse a la extradición, recibió otras indicaciones de su representado y está cumpliendo con ese mandato. Esto, esta acotación hacemos porque, claro, se había dicho de que no iba ya a recurrir a la Corte. Sin embargo, parece que evaluó mejor el señor Iyasi y dijo, no, vamos a agotar todas las instancias, le dijo a su abogado, y así se va a hacer. ¡Gracias! El órgano emitió un dictamen que habilita a poner a consideración del pleno las dos ternas, pero aún no se define si se convocará a una extraordinaria o si definirán esta cuestión el próximo jueves en una sección ordinaria, aunque los trascendidos tienden a confirmar que este tema será resuelto el miércoles en una extraordinaria. Y hablamos de estas polémicas comisiones que pretendían cobrar algunas entidades. La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Senadores convocó a las autoridades pertenecientes al sector bancario para que brinden explicaciones respecto a la polémica iniciativa del cobro de comisiones por las transferencias bancarias vía sistema de pagos del Paraguay CIPAP. La reunión se encuentra establecida o se fijó para mañana 31 a las 3 de la tarde. La comisión encabeza Patrick Kemper del partido Agamos y están citados, por ejemplo, Teresa Gaona de Bobadilla, presidenta de la Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay, así como el presidente de la Asobank, Beltrán Macchi. Y esto más allá de que el propio Banco Central ya había anunciado formalmente de que no se aplicara esta iniciativa. Y mediante la resolución 417 del Ministerio de Educación y Ciencias se aprobó el informe técnico de intervención del Colegio Privado SEC Paraguay, que dispone de levantamiento del proceso de intervención y la aplicación del plan de mejoras recomendado por el equipo interventor. Además, se dispuso la ejecución del plan de mejora institucional por periodo máximo de seis meses. El viceministerio de Educación Básica será el encargado de confirmar el equipo de seguimiento y monitoreo del plan de mejora institucional. De cara a los próximos comicios de la justicia electoral, dio a conocer este reporte de que hay tiempo hasta mañana, 31 de mayo, para inscribirse o actualizar los datos en el registro cívico permanente. Recuerda, repito, desde la justicia electoral. El método, sencillo, te acercas a la oficina del registro electoral de tu residencia actual con tu cédula de identidad para solicitar la renovación de tus datos en el registro cívico permanente con miras a las elecciones nacionales del 2023 o, en su caso, para solicitar el cambio de domicilio para elegir un lugar más cercano a la hora de emitir el voto. El periodo de enfermedades respiratorias y uno de esos problemas se observa allá en el Hospital General Pediátrico Acosta Ñu, donde está saturado, según el doctor Pío Alfieri. Saturado de niños que presentan cuadros respiratorios. Lamentó que en los últimos días se agravó aún más la situación con 50 internados en un solo día y señaló que existe una falta de camas de terapia intensiva. El profesional destacó que todos los años hay rebrotes de enfermedades respiratorias, pero parecería que este año la situación es mucho más grave. Las salas están colapsadas y tienen pacientes en los pasillos, aseveró el profesional. En consecuencia, se insta a los padres a extremar cuidados ante la aparición de la bronquitis, una enfermedad respiratoria, además de la bronquiolitis, que es muy común en los bebés, que genera inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones y que en general afecta a niños menores de dos años de edad. Y la Secretaría Nacional de Cultura, en este caso, ha iniciado el proceso para catalogar como patrimonio histórico este antiguo edificio que se llama Molino San Luis. Hay intersección de las avenidas Artigas y General Santos. El edificio corría riesgo de ser demolido. Se anunciaba la construcción, ¿cuándo no? De una estación de servicios. La obra fue suspendida, luego un pedido por parte de los ciudadanos y algunos concejales. Al ser catalogado el edificio, se sumará a otros 1.752 edificios asuncenos protegidos, según la información por la Secretaría Nacional de Cultura. El antiguo Molino San Luis. Vamos a esta información internacional, pero que repercute aquí en Paraguay, es que agentes españoles desarticularon una organización dedicada al tráfico de cocaína a través del aeropuerto madrileño de Barajas y detuvieron a 13 hombres de nacionalidad española, dominicana, cubana y colombiana. Ocho de los detenidos eran empleados de empresas del aeropuerto, a los que la red tenía a sueldo. Además, se incautaron de 202 kilos de cocaína. En el 2021, en un operativo de la Guardia Civil para el Control de Equipaje, se logró intervenir 161 kilos de cocaína procedentes del aeropuerto de Sirio Petirosi, de Paraguay. La red utilizaba vuelos que llegaban de madrugada al aeropuerto madrileño y enviaba la droga en maletas con etiquetas falsificadas, las cuales quedaban depositadas en las zonas de tránsito del aeropuerto al no ser reclamadas por nadie. Y allí extraían el contenido saltándose los controles policiales. Y esto hace recordar a aquella mujer que aquí había pasado los controles sin ningún inconveniente, pero aparentemente... Le contaminaron después su... Le contaminaron ya estando en la bodega, la maleta. Y después ella, y le pusieron un sticker, pero ella al llegar allá al aeropuerto de España, como no veía su maleta, veía una con sticker que le parecía similar, pero que no la identificaba como suya, entonces pidió auxilio y pesaba mucho más de lo que pesaba también. Y ahí se percataron de que le habían contaminado. Una terrible experiencia. Una terrible experiencia, sí. Y deseamos que ya está en manos de la Fiscalía este nuevo reporte de CEPRELAT. Sí, señor. Vamos a tener un completo informe de lo... O sea, no un completo informe, pero a grandes rasgos. Una aproximación. Una aproximación, porque hay que decir, son 165 páginas. Apenas una pincelada. Una pincelada, ¿verdad? Genérica. Genérica, a grandes rasgos. Sí, señor. Para tratar de entender un poquito... Para tratar de contextualizar un poco. ...cómo funciona el supuesto lavado de dinero que le atribuyen a Horacio Cartes y a sus empresas. El informe de inteligencia de la CEPRELAT remitido a la Fiscalía vincula al exmandatario Horacio Cartes Jara en un complejo entramado de presunto esquema que mueve montos multimillonarios y posible lavado de dinero mediante la producción y comercialización de cigarrillos de su principal empresa tabacalera, Taveza, que inunda mercados del Brasil, Sudamérica y hasta los Estados Unidos. El flujo de operaciones que mueve la industria del tabaco del político colorado expresidente de la República incluye a varias otras firmas del mismo grupo empresarial no vinculadas precisamente a la comercialización de cigarrillos, sino incluso varios medios de comunicación pertenecientes al exmandatario. Es así que saltan del informe de CEPRELAT que varias empresas del mismo grupo Cartes aparecen como compradores o clientes de Taveza moviendo montos siderales en transacciones que deberá investigar la Fiscalía para determinar el concepto real de estas operaciones comerciales o si se tratan de simples simulaciones de compraventas, pago por intereses o préstamos concedidos por Taveza y si es así, determinar si la tabacalera está o no habilitada para conceder millonarios préstamos a otras empresas del mismo grupo. Uno de los principales compradores de Taveza aparece la firma Palermo S.A. que se encarga de redistribuir los cigarrillos a varios países del Mercosur y otros destinos. También aparece la firma del diputado colorado Ericko Galeano igualmente salpicado en el operativo Aultranza P.Y. En distintos operativos, autoridades brasileñas han realizado millonarias incautaciones de cigarrillos ingresados al vecino país de contrabando producidos por Taveza, comprados por terceros clientes de la citada empresa. La Subsecretaría de Estado de Tributación también anunció la apertura de una investigación con relación a los contribuyentes señalados en el informe para determinar si evadieron impuestos aunque el ámbito de competencia se limita a las operaciones de los últimos cinco años. Lo cierto es que recién una vez que la Fiscalía realice una investigación profunda y sobre todo al ceda a las miles de facturas emitidas por las operaciones bajo sospecha podrá precisar la comisión de algún delito y en su caso formular imputación señalando a los involucrados y su nivel de participación. Como respuesta a este voluminoso informe tanto el ex presidente Cartes como los principales referentes de su entorno político y jurídico sostienen que todo se trata de un reporte tendencioso y con el único fin de desprestigiar al exmandatario. Bueno, esto tuvo repercusiones en distintos ámbitos. Exactamente, y hoy ya hubo una reunión en el Senado hecho que la Fiscalía General del Estado fue convocada por la mesa directiva de la Cámara Alta del Congreso para hablar sobre seguridad y por sobre todo también para dar algunas explicaciones acerca del asesinato de Marcelo Pecci y por qué, por ejemplo, no le brindaron la seguridad en su viaje a Colombia y entre otras cosas explicaba que se trataba de una cuestión privada, un viaje privado, luna de miel. Pero, por supuesto, este encuentro fue aprovechado también para encarar a la Fiscal General del Estado para saber qué es lo que va a hacer con este nuevo documento que viene publicándose desde ayer. Efectivamente, y otros senadores que también reaccionaron ante estos datos que tomaron Estado Público en las últimas horas y en el caso del senador Kereí decía que ahora ya la Fiscalía no tiene ninguna excusa para no investigar a todo el entorno que... Claro, porque ya aparecen nombres físicos de personas físicas y jurídicas también mientras que Enrique Salín Buzarque no le, según dijo, no le creyó en absoluto a la Fiscal General del Estado acerca de este tema. Esto viene a corroborar y a fortalecer un poco lo que veníamos diciendo y a mí me parece que tienen dos o tres ejes centrales esto que está saliendo actualmente denunciado públicamente en sendos documentos. Primero, está la constancia del cigarrillo ilícito en el Brasil, en Centroamérica. ¿Sí? Está muy claro, no hay discusión. Hay documentos del Ministerio Público Federal que yo los tengo, algunos de ellos otros que no los tengo pero básicamente eso está corroborado. ¿Sí? Dos, las rutas del cigarrillo también están demostradas. Las rutas del cigarrillo son claras y comparten con el narcotráfico. Ese es el problema agregado que tenemos nosotros en Paraguay con respecto al cigarrillo. ¿Sí? Y lo tercero que no teníamos antes era la estructura por un lado de las tabacaleras y el contrabando de cigarrillos por el otro lado. Aquí las tabacaleras nos decían miren, nosotros producimos, vendemos legalmente, pagamos nuestros impuestos, etc. ¿Sí? Pero nunca teníamos el engarce entre la producción de esta industria tabacalera y el mercado ilícito del Brasil y de Centroamérica. Porque dicen que el documento de la CEPRELAB no concuerda mucho con el documento que tienen ellos y con mayor razón. Entonces yo espero que el fiscal legal haga honor a su apellido, ¿verdad? que no termine siendo ilegal, ¿verdad? Yo no creo. Es más, yo creo que la señora Sandra Quiñones debería renunciar mínimamente por la inacción. ¿Lo que se publica para ustedes ya son pruebas suficientes para imputar al señor Carcos? Y bueno, según lo que se publica, y voy a dar un ejemplo, mis padres hace 50 años tienen panadería y supongamos que mi familia se dedique a comprar todos los productos que nosotros fabricamos. Quiero que me explique el grupo CARTES muertos que siguen fumando, muertos que seguían comprando cigarrillos, su hermana comprando cigarrillos, medio de comunicación comprando cigarrillos. ¿Qué hace un medio de comunicación comprando cigarrillos? ¿Qué hace una fundación comprando cigarrillos? ¿Y cuál es el argumento? En ese sentido de que no son transacciones de que por el medio de comunicación o una cementería esté comprando cigarrillos, sino el concepto es un préstamo que le había dado TABESA a esas empresas y que ellos cuestionan que CEPRELAB no haya accedido a la factura del contenido de la explicación del por qué se hizo esa transacción. O sea, TABESA ahora es el banco. ¿Quién es lo que debía prestar? TABESA o el banco de Amambay. Porque tiene el banco de Amambay. ¿Por qué no presta con su banco entonces? O sea, TABESA se convirtió ahora en financiera, TABESA se convirtió en banco. Vamos a dejarnos mentir. Esto es lavado de dinero. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Y justamente el que tiene que trabajar en ello es el fiscal Omar Legal, quien entre otras cosas dijo, y ya lo adelantábamos acá, Silvio, el 7 de febrero ya se abrió una investigación contra Horacio Cárquez. Sí, a partir de aquel informe de Yusio. Exactamente. Sí. El 26 de mayo, el jueves pasado, le llegó este nuevo informe. Perdón que te interrumpa. Dice que le llegó realmente el 24, pero como era... Tuvo un problema técnico. Tenía un problema técnico, no podía descargar él porque tiene algunos códigos, porque todo es confidencial. Sí, y entonces recurrió la gente de CEPLAR para que le vuelva a dar de enviar y entonces... Y la habiliten ahí la... Y la habiliten para poder descargar el documento. Y eso fue el 26. Decía que lo que viene publicándose... No se ajusta mucho a lo que él tiene. A lo que él tiene, a lo que el Ministerio Público tiene. No sé en qué es lo que puede diferir tanto. Bueno, y dijo que no le va a temblar la mano si es que... El pulso. El pulso, es el término. Si es que tiene que imputar a Horacio Cartes. Lo escuchamos. Tengo que recordar que ya el 7 de febrero de este año de oficio se ha aperturado una causa, una investigación, donde la investigación va en contra del señor Horacio Cartes y su grupo de empresas. Y esto nace a raíz de una denuncia... Una denuncia, por llamarlo de algún modo, porque en realidad la Fiscalía abrió oficio de esa carpeta fiscal. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos tenido reuniones de trabajo ya con la gente de la CEPRELAT, con la Subsecretaría de Estado de Tributación y con la gente de aduanas, y hicimos una línea de trabajo. Lo que en estos días se recibió como informe de inteligencia es la conclusión primaria, porque tenemos que entender aquí que, primero que nada, es un trabajo parcial todavía. Todavía faltan algunas aristas en construcción por parte de la SED misma, que está haciendo algunas fiscalizaciones, y también por gente de la aduana. Y esa línea de trabajo sigue, lastimosamente, tenemos que entender aquí que los informes de inteligencia, en realidad, por una cuestión estratégica, son informes de inteligencia. Entonces, lo que dificulta aquí un poco el trabajo es justamente este tipo de filtraciones, pero ya es un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo con estas instituciones. El Ministerio Público tiene un rol constitucional de persecución penal, en el cual se debe analizar técnicamente todas esas aristas y comprobar la construcción fáctica de dichos hechos. Entonces, no vamos a tomar ninguna decisión apurada. Tenemos que tener en cuenta que una investigación bien hecha siempre lleva su recaudo, lleva su tiempo. Esta es una investigación financiera bastante amplia, sabemos de todos los bienes que están inmersos en esta investigación. Y, evidentemente, nos vamos a tomar el tiempo como para tener el sustento suficiente para tomar la decisión. También fue consultado sobre las millonarias transferencias. Hablaba también de este informe y dijo que, a su criterio, todavía eso no reúne los elementos para que apunten hacia un hecho punible de lavado de dinero, porque tiene que haber un delito precedente. Y, bueno, el delito precedente suele ser contrabando. Por ejemplo. Bueno, habló también Pedro Velar, abogado de Horacio Cártez. Hoy, desde tempranísima hora. Desde ayer que era. Ah, cierto. Y probablemente va a seguir hablando durante toda la semana. ¿Qué dijo, entre otras cosas? Primero, criticó de irresponsable a la CEPRELAT por haber filtrado el informe. Luego dijo que los préstamos hechos por Taveza a las distintas empresas del Grupo Cártez... ¿Y a miembros del Grupo Familiar? Del Grupo Familiar. No son ilegales esos préstamos, que ninguna legislación lo prohíbe, que está todo legal. Y también se refería a la situación de la señora Zala Cártez, quien figura como... ¿Es accionista? ¿Es accionista y directora también? Sí, directora. Tiene honorarios como directora. Ser directora y también como en calidad accionista. Sí, los dividendos anuales. Exactamente. Y también creo que en un momento dado ella obtuvo un préstamo de dos millones de dólares aproximadamente. Ahora, y Taveza, más allá de que lo permita su estatuto o que la ley no lo prohíba, ¿puede actuar como agente financiero, entonces, del mercado? Y si es que vamos a tomar tal cual como dice Pedro Velar, sí. Pero hasta donde sabemos, las empresas tienen que figurar también en el BCP como tales. En realidad, si son o no prestamistas. En ese rubro. Tenemos aclaraciones amplias del doctor Pedro Velar. Nos causó mucha indignación en la forma en que esto fue presentado. Consideramos que no era la vía ni la forma en que debió haber sido, puesto que primero se filtró a ciertos grupos políticos y después recién se hizo llegar a la fiscalía. Ahora nosotros no tuvimos siquiera el tiempo para poder analizar el documento y ya con todo vino encima el requerimiento de la prensa, pero rápidamente pudimos reaccionar, entender a partir de las publicaciones, porque tampoco tenemos el documento oficial, y hacer el descargo correspondiente. Todos los informes de la CEPRELAB van con el condicionamiento de que no constituyen prueba para ningún juicio que no puede ser utilizado en ningún juicio, pero ya con lo que se hizo se encargan de establecer hechos como si fueran verdaderos y sentencias que tiene este informe, o sea, conclusiones, conjeturas, hipótesis que no se compadecen realmente con un material probatorio consistente y eso ya queda, digamos, en el imaginario popular. La verdad que los montos no pudimos siquiera corroborar si son reales o no, puesto que ni siquiera tenemos el documento para hacer un contraste con la documentación. Hay que ver de qué año es también, porque cinco años se guarda la contabilidad, después de ese tiempo ya uno no queda con los comprobantes. Solamente tiene las facturas, o mejor dicho, las declaraciones juradas que es un resumen de todo lo facturado en compras y ventas. pero en verdad se trata de préstamos realizados entre compañías que genera la obligación del pago de un interés y es por eso que recibe el dinero de cabeza y emite una factura más IVA por el interés que está recibiendo. Cuando hay una empresa que tiene una utilidad, un dinero, en ese caso sería ocioso dentro de su patrimonio, perfectamente uno puede prestar a otra compañía y el costo financiero de ese préstamo es mucho menor que en un banco. ¿Por qué yo pudiendo ser, soy dueño de esta empresa, tengo este dinero, esta utilidad, este superávit aquí, estoy iniciando un nuevo negocio que requiere de una financiación donde está la prohibición legal de conseguirme ese crédito más barato de mi propia compañía? Y en el caso de SECOM, que es una industria muy importante que demandó millones de dólares de inversión, no se limitó a que la cabeza le preste. SECOM tiene financiación de seis bancos locales, tiene también la financiación vía la bolsa de valores, es decir, se lanzan bonos donde cualquier persona que está inscrito en una casa de bolsa o presentó sus papeles ahí, puede comprar los bonos de SECOM. Y es como, es como comprar bonos implica, es algo similar a ir a hacer un depósito, un ahorro a plazo fijo en una entidad bancaria. ¿Qué se logra con eso? Se libera de la intermediación justamente bancaria y entre el que necesita el capital y el que tiene un capital para invertir y quiere ganar un interés, se presta o se realiza esa operación a través de una casa de bolsa. Lo mismo pasa entre compañías, no hay limitación, lo único que limita es el estatuto. ¿Qué es el estatuto? Es el gobierno corporativo de la sociedad. Bueno, dijo mucho más, de hecho, Pedro Velar y va a acceder al informe y va a ir refutando uno por uno. Me refería. Vamos a pedirlo entonces. Sí, señor. Bueno, vamos a contactar con Jorge Escurra que está en el hospital del barrio San Pablo. Sí, pero antes repasamos un poquito la presencia de Sandra Quiñonas y su equipo hoy ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. No, en realidad ante la mesa directiva. Mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ahí la vemos a ella con justamente Omar Legal. También estuvo Alicia Zapriza. Sí. Y Francisco Cabrera, otro fiscal que estuvo presente también. Fue una reunión reservada, ¿verdad? Reservada, sí. Pero le cuestionaron un poquito del por qué, en el caso de Marcelo Peche, digo, salió del país sin ninguna protección y tampoco se comunicó a Colombia. y se alegó que era como era una cuestión privada. Entonces no se reportó de su ida al país cafetero. Sí, pero reafirmaba también la existencia de protocolos de seguridad. Sí, existen. Existen, según explicaba ella ante los miembros de la Cámara Alta. Ahora sí, vamos hasta el Hospital San Pablo. Ahí está Jorge Escurra. Sí, por un nacimiento bastante particular. ¿Cómo es que se llama? A ver, se llama Gemel, a ver, no, Trigemelar. Trigemelas. Trigemelas, sí. Trigemelas. Ahí ya me aclaró el compañero. ¿Qué significa eso Jorge? Explicar un poco, por favor. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿qué tal compañeros? Un saludo para vos, Aníbal, también para Silvio y para toda la teleaudiencia de C9N. Y es así mismo, es un caso bastante particular ya que se da prácticamente uno de cada 200 mil embarazos según los datos que estamos accediendo a través de internet también. Y ya hace pocos meses teníamos un caso similar, pero en esta ocasión se da la peculiaridad de que los padres no sabían que se trataba de trigemelas o trillizas que en este caso comparten la misma bolsa prácticamente y también inclusive de la misma placenta según los datos que estamos teniendo. son trillizas o trigemelas que nacieron de manera prematura a los seis meses de gestación debido a algunos problemas que tuvo la madre quien, repito, ella estaba siguiendo su tratamiento prenatal en el hospital regional de la ciudad de Caguazú donde le diagnosticaron o donde le dijeron que tenía gemelas. Sin embargo, ya en el momento de nacer las criaturas le dicen que había una tercera. En este caso, allí se dan cuenta y se percatan de que eran en realidad tres criaturitas que actualmente están en incubadoras y están estables por sobre todas las cosas pero van a necesitar todavía estar mucho tiempo internadas por lo que los padres necesitan de la colaboración de las personas que quieran también ayudar de alguna manera debido a los gastos que deben tener tanto la madre como el padre y también por sobre todo estas tres pequeñitas. Y bueno, según lo que nos dicen es que este tipo de bebés son además de compartir la placenta y se mantienen las mismas características físicas como el sexo y el grupo sanguíneo pues son considerados como bebés genéticamente iguales y bueno, repito que se da un embarazo de cada 200 millones aclaro entonces este dato que en los trigemelos se da normalmente uno, un caso de cada 200 millones de embarazos y es el segundo caso que se da en este año en nuestro país y esta vez aquí en el hospital materno infantil de la ciudad de Asunción materno infantil San Pablo específicamente. Escuchemos lo que decía hace cuestión de minutos el padre en una entrevista bastante rápida porque él mismo tenía que ya volver nuevamente a ingresar hasta donde se encuentran las tres pequeñitas y también su esposa el mismo es el señor Víctor Fleitas nos dice que son sus primeras hijas pero imagínense ustedes compañeros y también de la audiencia tres de una vez y de manera prematura tres meses antes de lo previsto además de las complicaciones obviamente que esto conlleva esto no estaba preparado obviamente para la madre y tampoco para el padre y es por ello que recurren repito y apelan a la solidaridad del pueblo para de alguna manera ayudarles a paliar los gastos que esto implica repito el nombre es Víctor Fleitas y también el número de teléfono por allí si pueden anotar también es el 0986 871 372 para las personas interesadas en ayudar a esta pareja y también a las pequeñitas a las trigemelas que se encuentran actualmente en este hospital ellos son oriundos de la ciudad de Caguazú donde es el departamento que lleva el mismo nombre escuchemos lo que decía en este caso Víctor Fleitas padre de estas trigemelas ¿qué fue lo que pasó en este caso con tus hijas? ¿tres nacieron de una vez y de forma prematura? sí, sí fue porque mi señora perdió mucha sangre ¿cuándo fue eso? eso fue el sábado por la madrugada ¿el sábado, la madrugada? sí ¿tuvieron que venir de urgencia hasta la capital desde la ciudad de Caguazú? sí, así es ¿me decías que inclusive ustedes no sabían que eran trilizas? no, hasta ayer supimos eso solo eran gemelas nos dijo la doctora de allá ¿y acá no? ¿cómo te decir? centro de salud de Caguazú ¿y ahí ella estaba siguiendo su tratamiento? tratamiento, sí eran gemelas ¿y después? y acá cuando vinimos salieron que eran trilizas salieron que eran trilizas y nacieron de forma prematura ¿y ahora mismo están normales nos dijo la doctora? ¿y ustedes están necesitando muchas cosas teniendo en cuenta que son tres además la situación? sí, sí necesitamos pañales pañales un poco de plata si es posible lo que pueda colaborar un poco ¿a qué número la gente puede contactar con nosotros? 866-87-372 ¿el número entonces cualquier persona que quiera contactar con ustedes? ¿el laboral en Alborra? sí, en Alborra un poquito ¿a qué se dedican? yo estoy trabajando con vacas ¿con vacas? sí ¿tuviste que dejar tu trabajo para venir a...? sí, tuve que dejar todo yo estaré mi primera hija van a ser ¿tres de una vez? imagino que bastante y sí ¿están preparando para recibir las criaturas en tres meses? preparando para dos no era para tres pero bueno ¿y entre otros tres meses más? sí, eso sí llegan ¿nacieron a los cuántos meses? seis meses a los seis meses ¿y ya están en cubadura? ¿cuál es el estado de salud? en cubadura ahora están normales pero vamos a ver qué pasa nos dice la doctora recen tengan mucha fe en Dios vamos a ver qué pasa nos dice ¿cuántos kilos tienen las criaturas? la más pesada tiene un kilo esta es la otra que tiene 990 gramos 860 gramos la más chica ella es la que corre más feliz y según la doctora está normal las tres no sabemos pero así dice la doctora ¿y acá dónde te estás quedando? ¿y acá en el hospital? ¿en los pasillos? sí, en los pasillos y ahora en el hospital nomás ¿tu señora qué tal está? ella está bien ya ahora por suerte ¿a pesar del sangrado ella está estable? sí, ya está estable ¿a qué hora nacieron las que? 5 y media de la tarde ayer ayer a las 5 y media de la tarde ¿y estás acompañado de algún familiar? de mi hermana con mi hermana estoy acá ¿vieron preparados como para el frío? y sí, venimos preparados pero no para tanto pero vamos a ver qué pasa ¿cuánto tiempo van a quedarse? no sabemos ya ¿vinieron en la ambulancia de allá de forma de la urgencia? sí, en la ambulancia urgente ¿qué le dijeron en el hospital de allá? ¿no hay incubadora? tampoco había lugar ahora porque era muy riesgoso por eso vinimos directo vinimos acá ¿cuántas horas llegaron desde Caguas? 3 horas y media a toda velocidad y así ¿acortunadamente llegaron a tiempo? sí, llegamos a tiempo y ya hemos salido por bien ahora esta es la señora y las nenas lo que están es un poco mal pero se dice que está normal pero vamos a ver qué pasa una semana hay que esperar ¿y qué parte de Caguasú? barrio centro barrio centro sí bueno, me imagino que allá también muchas personas les conocen entonces ellas también pueden contactar con ustedes para ayudar alguna manera sí y bueno es la situación que se da aquí en la zona o sea mejor dicho en el hospital materno infantil San Pablo de la ciudad Asunción donde repito estas niñas se encuentran actualmente internadas los padres son de escasos recursos en este caso tanto el padre y la madre se vieron sorprendidos a saber que eran trigemelas no gemelas como se tenía por lo menos la información al principio y estas niñas se encuentran actualmente en incubadoras con pesos diferenciados la más grandecita tiene un kilogramo y después en este caso la más pequeña tendría un poco más de 800 gramos según lo que nos manifestaba el padre de estas pequeñas Jorge y algún reporte médico de lo que del estado de salud de las pequeñitas y sobre todo también como es que en el hospital de Caguasú que es un hospital de referencia también hablan de que la madre estaba esperando gemelas es decir dos criaturas y al llegar a Asunción se percatan que eran tres se supone que hay un monitoreo era fetal en fin y se les hizo inclusive la ecografía en varias ocasiones según refiere el padre y en ninguna de estas ecografías aparentemente los médicos se percataron de que se trataba de trigemelas y no gemelas como se manejaba por lo menos en torno a la situación de estas pequeñitas intentamos nosotros conversar con algunos de los médicos pero la jefa en este caso la médica jefa de neonatal nos decía que tenía mucho trabajo y que era imposible para ella acceder a una nota con nosotros pero si nos dejó por lo menos acceder a los pasillos del hospital para poder captar las imágenes del hospital y también de las pequeñas quienes se encuentran estables según lo que manifestaba el padre de estas niñas aún así ellas van a permanecer todavía mucho tiempo internadas los padres obviamente no van a poder seguir trabajando debido a la situación también y por ello que apelan a la solidaridad del pueblo para poder de alguna manera paliar en algo el costeo de la internación de estas niñas si ya teníamos hace rato en el zócalo también el número de teléfono 0986 87 13 72 se necesitan pañales leche abrigos en fin montón de por tres inclusive si claro todo multiplicado por tres y los padres o sea el padre y la hermana la tía en este caso que están ahí prácticamente en la intemperia si estar por acá por la ciudad estar por los hospitales trajeron dos millones decía el papá y ayer prácticamente ya acabó ese dinero no van a llevar varios días van a estar por acá porque acá a rato te sale la famosa receta comprar esto comprar aquello si bueno la realidad nuestra no vendría mal tampoco unos abrigos también porque decían que vinieron preparados para el frío pero no para un frío como el que vamos a tener esta semana por lo menos lo que están anunciando y lo que se está sintiendo ya hasta ahora con este viento sur aquí por lo menos en la zona del hospital es así gracias Jorge completo el informe fiscalía junio pero será reprogramado con fecha y escenario a comunicar bueno decíamos que ayer a las 3 de la tarde se generó un incidente que derivó también una suerte de amotinamiento de miembros del clan Rotella en Tacumbo exactamente pasa es que este hombre César Ortiz alias gordito lindo o alias gordito capieta se fugó vestido de mujer de la penitenciaría nacional y a unos 100 150 metros del portón principal de Tacumbo fue nuevamente detenido por la policía estaba ya a punto de abordar un vehículo que lo iba a trasladar fuera de la capital y vehículo ocupado por otras personas otros hombres miembros de la misma facción criminal por ejemplo entre los detenidos se encuentra el suboficial Fabio Rolón Figueredo quien supuestamente colaboró o intentaba colaborar para que efectivamente se produjera el escape se concretara la fuga de este hombre el policía cuenta con antecedentes por narcotráfico estuvo preso fue liberado y volvió a reincorporarse a las filas policiales y hasta ayer daba servicio en una subcomisaría de San Pedro este dato fue brindado por el fiscal Andrés Arriola ahora antecedente por narcotráfico estuvo preso y se reincorporó tranquilamente la fila pero presunto que fue sobreseguido fue exculpado de la investigación y si y durante el intento de fuga de este personaje cuatro personas terminaron detenidas decíamos entre ellas el policía Fabio Rolón Figueredo entre ellas el policía a ver los otros detenidos son Lidia Benítez y Narciso Cáceres quienes se encontraban en un vehículo en marcha a la espera de Ortiz para darse a la fuga y junto a Fabio Rolón Figueredo el policía también fue detenido Víctor David Paredes y esta es la manera en que salía por el portón principal y unos 20 agentes penitenciarios ya fueron apartados la mayoría creo que son contratados contratados y se habla de que corrió una buena cantidad de dinero supuestamente y tendría que ser si no hay manera ahora ¿cuál era el objetivo de la salida de ganarse simplemente la libertad? no, no creo para mí que estaba en marcha algún plan fuerte interesante porque cuentan que es uno de los hombres fuertes del clan Rotella sí, nos indican como el número 2 y es por eso que inclusive se amotinó ahí está el de remera amarilla sí ahí está gordito hasta ahí le pongo yo pero lo de lindo no sé ah 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 cambio y si va de gordito está gordito lindo igual fíjate queda esto para la historia sí totalmente totalmente ahora decíamos que el comisario Muñoz daba cuenta de la captura de este efectivo policial sí el comisario Ignacio Muñoz sí hemos tomado todas las medidas precautivas sobre los puntos estratégicos en donde nuestro hombre estaba sabíamos que no podíamos errar había información de que en el lugar ya se encontraban personas presumibles ya armadas con intención de garantizar su vida entonces prácticamente no leímos tiempo apenas salía del cerco de seguridad el primer anillo de la institución que sería la segunda cuadra donde se encontraran todos los efectivos tanto militares policía valla perimetral y al salir de ahí a poco a poco metro ya fue interceptado por personal nuestro que se encontraba cercanía al lugar atendiendo la característica rasgo físico con que ya contamos en ese momento de la persona que presumiblemente se estaría fugando ¿cómo es que ustedes se percatan con precisión cuál era el objetivo porque pasó el portón principal donde hay guardias afuera hay guardias sobre 24 y después otra vez en la esquina hay guardias pasando donde se alquila la ropa ¿cómo ustedes dicen este es el objeto? y bueno teníamos el rasgo físico teníamos de que sabíamos que iban a ir vestidas de mujer hasta ese punto manejábamos pero más allá de quién se trataba no sabíamos entonces no había otro más que meter gente y gente infiltrado haciendo trabajo de inteligencia cercano al lugar entonces pasó frente a uno de los retenes tenía toda la característica y en el siguiente ya fue interceptado ¿allí cómo reaccionan estos dos vehículos que estaban aguardando para el rescate? bueno esos dos vehículos se encontraban a dos cuadras más o menos de la entrada principal del penal extremo a extremo uno estaba hacia Yero y el otro estaba hacia México y a medida que iba avanzando la hora ellos se acercaban estuvieron más de dos horas con motor en marcha eso llamó la atención calculábamos que ya sería parte del equipo entonces ya lo teníamos en vista una vez que haya se le se le pudo reducir a nuestro a la persona que nosotros estábamos aguardando ahí entonces los otros intervinientes los otros efectivos interceptaron el vehículo llamó la atención porque en el momento de la recaptura estos vehículos habían realizado maniobra brusca imprimieron velocidad y a poca cuadra fue interceptado nuevamente en ambos vehículos encontramos dos personas una una pareja y en dos personas del mismo sexo al ser verificado encontramos algunos elementos que lo tenía vinculado a la persona al primer recapturado a la persona recapturado tenía su foto tenía algunos otros mensajes comunicaciones fluidas en el último momento entonces se produjo la prevención de todos bueno vamos a mostrar una foto porque dicen que esta foto le envió a la gente que le estaba esperando a favor así estoy vestida así estoy vestida vestido y a ver una cuadra del portón principal ya lo atajaron ahora pero de donde él se hace todas estas prendas y los accesorios ya por anduminos dicen que le llevó la visita dicen que en el sector de privado si ahí se se equipó si ahí se insertó todo esto acordate que de tacumbullas se escaparon de varias maneras si un congelador te acuerdas si un secuestrador fue ese hombre fue recapturado creo que hace más de un año por ahí no ahí ya hubo escapes de todo tipo si señor bueno vamos a escuchar un poquito lo que decía el fiscal Andrés Arriola sobre la implicancia del efectivo policial si señor las cinco personas se encuentran imputadas el señor Ortiz está imputado por asociación criminal las otras cuatro personas están imputadas por asociación criminal liberación de preso y obstrucción al cumplimiento efectivo de la sentencia son tres delitos por los que están imputadas las otras personas va de tres a siete años digamos en el caso de este policía verdad por liberación de preso al ser funcionario es agravante y tiene una pena de siete años acá habría un concurso de hechos punibles que vamos a estar investigando en el desarrollo de esta causa es muy incipiente también ya pedí informes a la penitenciaría nacional van a venir a testificar los policías que hicieron efectivo esta detención así como pedí también ya el circuito cerrado del lugar como salió el hoy fugado y recapturado tenemos una cantidad importante de pruebas tenemos celulares tenemos vehículos vamos a pedir como acto investigativo vamos a comunicar al juzgado y pedir la desgrabación de estas evidencias y yo creo que ahí tendríamos más clara toda la película por así decirlo de lo que ha ocurrido y quienes están implicados quienes más estarían implicados en este hecho un cúmulo importante de pruebas me falta llamar a testificar a los intervinientes primero los que le agarraron en flagrancia ya pedí informe a la penitenciaría van a ser convocados estuve viendo también por medios periodísticos que fueron separados más de 20 personas que estaban encargadas de la seguridad de la penitenciaría vamos a indagarlos uno por uno y vamos a llegar hasta la última persona implicada en este hecho la novia del policía nos actuó con toda una versión que fue invitada para venir que no cierra para este representante público no cierra y el policía sí y así también el señor Ortiz se estuviera o sea está llevando otro colega el mismo lo que manifestó acá que corría riesgo supuestamente su vida porque tiene muchos enemigos y que quería volver a la penitenciaría nacional eso es lo que pidió que ya está en manos del juez no está en manos de la fiscal yo pedí prisión por la expectativa de pena si bien son delitos pero existiría concurso en el caso que nosotros podamos probar eso y también hay un peligro de obstrucción a la investigación porque está muy incipiente y por la forma que se dio lo único lo que te quiero decir no quiero hablar contigo no quiero hablar contigo porque no quiero soy una que manera de reaccionar César Ortiz muy gordito que de lindo no entiende nada absolutamente y el policía que ahora está imputado también decía Fabio Rolón Figueredo seis años estuvo preso y ha sido en Tacumbo por narcotráfico pero tuvo que haber sido sobrecido no existe otra explicación para que haya sido reincorporada a las filas policiales tendríamos que ver un poquito sus antecedentes y qué ocurrió con este hombre que estaba en el servicio activo nuevamente activo nuevamente seis años preso por narcotráfico bueno tenemos que hablar de este tema Silvio que muy delicado muy delicado que conmueve que afecta muchísima gente estamos hablando de dos niñas de 10 y 11 años que fueron traídas a Paraguay en noviembre del año pasado ellas no son hermanas ¿verdad? tengo entendido que sí autoridades alemanas y paraguay se encuentran en la búsqueda de estas dos pequeñas la madre de una de ellas Annie Maja Reininger Egler realizó hoy una conferencia de prensa apelando a la solidaridad de los paraguayos para encontrar a las niñas Clara Magdalena Egler 10 años y Lara Valentina Blank de 11 años ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre con dos progenitores que no tienen las custodias respectivas la madre de una de ellas y el padre de la otra criatura de la otra niña ahora sí y a su vez quedaron en Alemania el padre de una de las criaturas y la madre de la otra la pareja antivacuna formada por el padre de Clara Andreas Reiner Egler de 46 años y la madre de Lara Ana María Egler de soltera 35 años trajero al país a sus respectivas y casi en la debida autorización de los otros progenitores lo que se señalaba también hoy Aníbal es que aparentemente los otros progenitores dieron un consentimiento para una salida de vacaciones y que tenían otro destino realmente estas personas estas criaturas con su respectiva madre y padre en relación a la otra y sin embargo terminaron quedándose en el Paraguay esto ya ocurrió en noviembre decíamos el año pasado podrían estar en Colonia Independencia y Arrica Casapá también el complejo el barrio Cerrado Paraíso Verde en una comunidad bastante cerrada y donde supuestamente solamente gente antivacunas está y hoy una de ellas cumple precisamente 11 años y su madre al borde del llanto clamaba tanto en español como en alemán que por favor las autoridades y la ciudadanía paraguaya colabore para que ella pueda volver con su con su hija en este caso el hecho es que estemos hoy pidiendo ayuda a la a la ciudadanía justamente es para que aquellas personas que en algún momento hayan tenido algún contacto o hayan visto nos pasen información porque de hecho que si en el momento en que estas niñas sean localizadas y se se determine que existe algún hecho punible las personas que no omitieron alguna información al respecto podrían tener también algunas consecuencias de hecho que no hoy ahora mismo no podemos hablar de hecho punible pero al momento en que si con el transcurso de la investigación logramos determinar que existe algún hecho punible concreto y las personas que por hayan omitido ese contacto hayan omitido dar información a las autoridades podrían tener consecuencias así que solicitamos a la ciudadanía que utilicen esos números que son totalmente confidenciales incluso hay un correo que estamos facilitando en los flyers que vamos a desde hoy y más vamos a sacar en todas las redes institucionales y también les pedimos a ustedes que nos ayuden a compartir estos flyers a los efectos de que la ciudadanía que tenga algún tipo de información nos comparta y que nos ayude a lograr con el paradero de estas niñas y así también darle eso que tanto está buscando aquí la madre de una de ellas quiero comenzar con un saludo a una niña que está de cumpleaños liebe Lara querida Lara tú wirst heute elf Jahre alt hoy cumplís once años wir wünschen dir von Herzen alles Gute zu deinem Geburtstag te deseamos de todo corazón todo lo mejor en tu cumpleaños wir hoffen es geht dir gut esperemos que estés bien und du kannst heute irgendwie feiern y que puedas festejar hoy de alguna forma o manera auch wenn alles ziemlich anders ist derzeit también si todo está muy cambiado en estos tiempos tu papá está muy triste no puede festejar contigo y te extraña mucho también quiero dirigir unas palabras directamente a mi ex marido el papá de Clara Andreas bitte melde dich und beende diese fürchterliche Situation die mir und so vielen anderen den Schlaf raubt und uns kein normales Leben mehr führen lässt por favor manifestate y da un punto final a toda esta situación que a mí y a tantos otros nos roba el sueño y no nos permite más seguir con una vida normal melde dich bitte bei uns comunicate por favor con nosotros con los abogados o con alguna persona a la que tenes confianza las uns bitte gemeinsam eine Lösung finden dejanos encontrar juntos una solución Clara und Lara geht es mit dieser Situation ganz gewiss nicht gut Clara y Lara seguramente no se encuentran muy bien con toda esta situación sie können noch nicht ihre weitere Kindheit auf der Flucht verleben no puede ser que sigan el resto de su niñez escapando o huyendo y como va seguir esto lo que lo se imaginaron tener aquí no la van a poder tomar o hacer como la idearon por favor haz algo bueno que situación más delicada asterisco 377 o el 911 y se mantendrá la estricta confidencialidad la embajada alemana también está colaborando si y de repente leía también la embajada alemana decía que no hay problema si algunas personas ubican a estas niñas bueno que reporte y que la embajada se hace cargo de todo y ojalá realmente puedan ser ubicadas localizadas pronto subirán precios de combustibles desde este miércoles los emblemas privados reajustarán sus precios de los combustibles desde este miércoles y que el monto del aumento dependerá de cada emblema Petropar anunció que por ahora no aumentará los valores de sus productos fiscalía cita a presidente peruano Pedro Castillo tras conocerse que Pablo Sánchez fiscal general de Perú abrió investigación contra el presidente Castillo ahora el mandatario tendrá que declarar ante los presuntos delitos de corrupción en su contra posterga en segunda fecha del Super Prime el centro paraguayo de volantes anunció la postergación de la segunda fecha del campeonato nacional de Super Prime lo que será la antesala del trachaco rally la carrera fue programada originalmente para el 4 de junio pero será reprogramado con fecha y escenario a comunicar y la cámara de apelaciones de la circunscripción del Alto Paraná concedió en este caso un requerimiento a la fiscalía que había planteado arresto domiciliario a la brasileña que había impedido el paso de la comitiva de la fiscalía para la detención de uno de los capos narcos más buscados en nuestro país lindo mar furtado recuerdan aquel operativo que se hizo a mediados de febrero en este condominio cerrado el Paraná Country Club la misma la mujer no cuenta en este caso con arraigo en el Paraguay y guardará prisión domiciliaria en una vivienda alquilada el ministerio público a cargo de la fiscal Natalia montanilla requirió arresto domiciliario a favor de Carla Andrés Aguimaraes imputada por obstruir el paso de la comitiva fiscal y policial el pasado 15 de febrero en el Paraná Country Club en la ocasión el supuesto capo narco Lindomar Furtado y su esposa lograron escapar a pesar de que la mujer no cuenta con arraigo en el país cumplirá la medida en una vivienda alquilada el juzgado penal de garantías de Hernandarias denegó el pedido de la fiscalía pero los camaristas Miriam Mesa y Efraín Jiménez resolvieron en mayoría otorgar la medida ella había solicitado medida domiciliaria sus abogados solicitaron de que pueda responder a proceso con pena privativa domiciliaria en principio se había negado esta medida por el juzgado y posteriormente se apeló esta resolución y la cámara decidió otorgar pues existen otros también procesados que fueron que están siendo investigados dentro del hecho de la frustración de la ejecución penal y como a ellos se le había otorgado una domiciliaria ella también había solicitado de que esta medida le sea aplicada según el entender de la fiscalía no hay peligro de fuga y hay una garantía que ofrecieron sus abogados a pesar de que no cuente con el arraigo como exige la ley eso resolvió la cámara de apelaciones y bajó el cúmplase para que el juez a pesar de haber negado la domiciliaria se le pueda dar ellos presentaron un contrato supuestamente de una casa que ellos van a utilizar para que ella viva en presidente franco con 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 ese contrato ella presenta y además creo que presentaron también un monto determinado que el profesional también ofrece como arraigo para responder por ella en caso de que ella no de que ellos van a responder el proceso dentro de no caso de fuga no o sea que ellos tienen esa ese monto determinado para que se pueda ejecutar en caso de que ella no se presente a responder dentro de la domiciliaria hasta el momento lindo marfurtado y su esposa continúan prófugos de la justicia burlando el sonado fuerte combate contra el crimen organizado con el lema queremos la nacionalización estudiantes de un colegio de luque decidieron tomar la institución consideran que si la misma pasa a ser de gestión oficial podrían tener mejores condiciones en el lugar tanto edilicias como en el plantel docente alumnos y alumnas del centro educativo German Meiner conocido como aldea SOS aquí en la ciudad de Luque decidieron tomar la institución exigiendo la nacionalización de la misma explicaron que al darse esa transición se podrán facilitar muchos trámites y también la gestión propiamente de este punto educativo nosotros llegamos a tomar esta medida porque desde hace años no están haciendo caso a nuestro colegio están jugando con nuestra educación desde hace años no nacionalizan el colegio y tampoco dejan como privado subvencionado no toman una decisión concreta y nos hacen sufrir a todos los estudiantes en serio esto ya es hacernos sufrir porque hasta hace poco no teníamos agua potable no teníamos profesores hasta ahora hay falta de de docentes y también ahí el parque para los niños está totalmente destrozado siempre dicen que no hay presupuesto nosotros no podemos practicar deporte porque nuestra cancha no está en condiciones tampoco podemos hacer uso de nuestro laboratorio porque no se puede reparar nada justamente no toman una decisión certera ni siquiera sabemos si tenemos una administración como tal porque no no es privado subvencionado y tampoco es nacional y justamente eso es lo que exigimos al ministerio de educación y ciencias que pueda ya venir a hacer una intervención o a conversar con los alumnos y con los padres también y a escuchar nuestras nuestros pedidos porque en algún momento se presentaron pero en realidad al parecer no tuvieron en cuenta las las problemáticas que habían en la institución la nacionalización sería que se vuelva oficial la gestión de la institución nosotros no pedimos que el me compre el terreno nada de eso ya se había conversado con la gente de la aldea pero pedimos que puedan ayudarnos todos los rubros docentes que sean públicos y también que las limpiadoras y todo lo demás todo lo que tenga que ver con la gestión de la institución sea nacional que realmente ni siquiera entra mucho dinero pero según tenemos entendido nosotros pero hasta ahora por ejemplo se negaron a presentarnos la rendición de cuentas así es que nosotros no sabemos cuánto es el ingreso del egreso o en todo lo que gasta la administración el trámite para la nacionalización comenzó hace aproximadamente cuatro años sin embargo hasta el momento no se dio completamente esa transición por lo que los estudiantes exigen autoridades del ministerio de educación y ciencias que tomen cartas en el asunto esta información desarrollada hoy en el municipio de Ayola en el departamento de Misiones donde estuvo de visita el presidente argentino Alberto Fernández quien se reunió con su colega paraguayo Mario Abdo Benítez estuvieron visitando lo que va a ser el brazo Añacuá esta nueva digamos infraestructura hidroeléctrica tres nuevas turbinas que van a entrar en funcionamiento hacia el 2024 aparentemente si señor para mayor generación de energía por supuesto también participaron del acto de entrega de las famosas mil viviendas a los obreros paraguayos que trabajaron justamente en la reconstrucción de esta represa y según Alberto Fernández Aníbal perdón él cuando le consulta a Marito porque todavía no se abre el paso nuevamente entre Ayolaj y tu Zahingo dijo que él no conocía de la existencia de la existencia del paso y que mucho menos esté cerrado y dijo entre otras cosas que falta infraestructura en el lado argentino y que muy prontamente van a van a rehabilitar ese paso si pero y que incluso volverá para ese para ese momento para ese acto ya en estos momentos estamos repasando imágenes ya del acto oficial de entrega de títulos a los ocupantes de estas viviendas si señor vamos a escuchar primeramente al presidente de la república Mario Abdo Benítez y luego al mandatario argentino lo importante que significa este día para los propietarios de las mil ciento treinta y seis viviendas aquí de Ayolas independientemente a las grandes obras de infraestructura que podamos dejar como legado como la maquinización del brazo añacuá estamos aquí hoy haciendo una justicia histórica con los moradores de las viviendas que hoy realmente cumplimos la filosofía doctrinaria del partido a quien represento el estado servidor del hombre y de la mujer libre hoy son libres al tener una vivienda digna estamos trabajando por el bien de la gente por el bien de nuestros pueblos cuando se calculó se calculó que esto iba a costar el doble de lo que finalmente costó esa es la diferencia entre un gobierno que gobierna para los negocios de sus amigos y un gobierno que gobierna para el pueblo así de claro Mario así de claro hay ladrones y hay políticos honestos no todos somos lo mismo y viene feliz también por la causa que hoy nos convoca que darle a los habitantes hombres mujeres de Ayolas la vivienda que merecen y que en el siglo 21 no es posible pensar a la vivienda de otro modo que no sea un derecho humano todo ser humano tiene el derecho a tener un techo que lo proteja y tiene derecho histórico también para nuestro país para el deporte paraguayo en el evento realizado justamente en el predio del comité olímpico paraguayo en el estadio mundialista Los Pinandí la virroja de playa terminó ganando la tercera la vencida era la tercera final que disputaba frente a Brasil esta vez se le dio al combinado guaraní y Los Pinandí conquistaron América histórica consagración la selección paraguaya de fútbol de playa Los Pinandí derrotaron por 3 a 2 a Brasil en la final y se coronaron campeones de la Copa América por primera vez en su historia Carlos Carvalho en dos oportunidades y Milseades Medina anotaron los goles del conjunto albirrojo en el partido que se disputó en el estadio mundialista Pinandí en Luque ante una gran presencia de público esta fue la tercera edición de la Copa América de fútbol de playa y la tercera vez que Paraguay llegaba a la final en la primera en el 2016 la virroja se quedó con las ganas de festejar tras perder 12 a 2 ante Brasil en el duelo consagratorio en la segunda en 2018 en Lima Paraguay volvió a perder la final ante Brasil por 7 a 3 y se quedó nuevamente con el subcampeonato y la tercera fue la vencida en casa los pinandinos fallaron y consiguieron un título histórico Paraguay ganó los 6 encuentros que disputó en esta edición de la Copa América marcó 28 tantos y recibió 13 en la fase de grupos los guaraníes superaron 2 a 1 a Chile 7 a 2 a Colombia 5 a 4 a Argentina y 5 a 3 a Ecuador posteriormente en semifinales Paraguay goleó con mucha autoridad 6 a 1 a Venezuela el plantel estuvo conformado así arqueros Rolando González y Joao Rolone postes Gustavo Benítez y Amado Rolone alas asistocantero Luis Ojeda Giovanni Benítez Milciades Medina Carlos Carballo y Matías Martínez y pivots Néstor Medina y Valentín Benítez director técnico Joaquín Molas de esta forma la albirroja anota su nombre por primera vez en lo más alto de la Copa América de fútbol de playa salud bueno si bien es cierto hay una pausa en el campeonato local en el torneo de apertura los dirigentes de los clubes coperos ya comienzan a realizar gestiones para que para reforzar de cara a los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como también de la Sudamericana hay pausa en el torneo de apertura del fútbol paraguayo pero los clubes que tienen participación en copas internacionales ya comienzan a moverse en búsqueda de refuerzos de cara a los octavos de finales que se jugarán a finales de junio e inicios de julio en ese sentido esta semana es clave en Cerro Porteño el entrenador Francisco Arce solicitó un par de incorporaciones y el primer apuntado es el argentino Guillermo Auché del general caballero de Juan León Mallorquín quien juega de media punta y podría reemplazar a Sergio Díaz aunque sus características son diferentes el DT Azulgrana inclusive ya habría mantenido charlas con Auché quien es muy amigo de la figura principal de Cerro de media cancha para arriba Claudio Aquino también se busca un delantero para reemplazar a Robert Morales y un zaguero que podría ser Pablo Adorno cuyo pase pertenece de hecho al ciclón y está a préstamo en Huracán de Argentina donde busca rescindir Libertad apunta a dos frentes el torneo local donde actualmente es el líder con seis puntos de diferencia a falta de cinco jornadas para la culminación y además la Copa Libertadores para ello el cuerpo técnico y la directiva apostarán a un par de refuerzos para los duelos claves en los octavos de final de la Copa ante Paranaense en esferas repolleras suena la posibilidad del zaguero paraguayo Pablo Aguilar cuyo contrato con Cruz Azul termina en junio el defensor no ocultó su deseo de volver al país también están en busca de un mediocampista central y un delantero trascendió el interés del Manchester City de Inglaterra por el delantero Julio Enciso aunque por ahora no hay nada formal recordemos que Olimpia que en octavos es de final de la Sudamericana se medirá con el Atlético Goianiense de Brasil no puede fichar jugadores por la sanción de la FIFA en consecuencia la única forma de reforzar es con el regreso de futbolistas que se encuentran a préstamo en ese marco está para retornar el delantero Brian Montenegro quien actualmente sigue perteneciendo justamente a Goianiense pero sin ser tenido en cuenta desde hace unas semanas para los partidos oficiales el delantero quiere rescindir con el cuadro brasileño e incorporarse lo más pronto posible al decano otro que retornará al equipo de Julio César Cáceres es el volante izquierdo Hugo Fernández de un paso poco fructífero por el defensa y justicia de Argentina Fernández de hecho ya está por el país y solo espera el aviso de la dirigencia franjeada para presentarse y ponerse a disposición del cuerpo técnico bueno el segundo contingente de la selección paraguaya de fútbol ya arribó a tierras asiáticas de cara a los partidos amistosos en fecha FIFA antes Japón primeramente y Corea del Sur después pero la ley roja también tiene algunas cuestiones de último momento como por ejemplo tres deserciones en cuanto a futbolistas el arribo a Tokio del segundo grupo de la albirroja se produjo este lunes con tres deserciones confirmadas para los amistosos de la gira asiática que se cumplirán en esta fecha FIFA el primer desafectado fue Junior Alonso defensor del Atlético Mineiro de Brasil por disposición del seleccionador se confirmó la baja del volante ofensivo Matías Galarza el jugador que milita en el Vasco da Gama de Río de Janeiro perdió el vuelo de conexión que debía trasladarlo de Brasil hasta Japón Paraguay se enfrentará primeramente a Japón en el estadio Sapporo Dom el próximo jueves 2 de junio a partir de las de la mañana hora de nuestro país el 10 de junio se medirá a Corea del Sur desde las 7 de la mañana en Subón en el estadio mundialista de esa localidad los encuentros serán como pruebas de estas últimas elecciones se declararán al mundial de Qatar 2022 ya que la albirroja estará por tercera vez consecutiva sin poder disputar el evento ecuménico organizado por la FIFA esta vez en territorio árabe en el oeste de Asia el equipo dirigido actualmente por el argentino Guillermo Barros Esqueloto finalizó las eliminatorias sudamericanas en el octavo lugar con solo 16 puntos productos de 3 victorias 7 empates y 8 derrotas ¡Gracias! ¡Gracias!